Se bienvenido Podríamos llegar a Dios sin pasar por la iglesia ¡Sois hipócritas! Cuando el mundo haya pasado el largo invierno de la mentalidad material Y veáis la venida de la primavera espiritual Entonces debéis saber que ha llegado el verano para mi nueva visita Padre, glorifica tu nombre Y yo, levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí